playstation nos trae juegos ya confirmados para sus dos tipos de suscripciones playstation plus extra y playstation premium también en este caso para la básica cuáles son estos juegos bueno ya fueron filtrados los juegos que han sido confirmados para en este caso playstation y playstation 4 y decir cuáles son los títulos que van a agregarse al catálogo este 19 de septiembre como de costumbre el grueso de los juegos que ahora está tratando de imitar al de xbox que en este caso es el game pass pero bueno está rivalizando importantemente ahora podemos ver las listas completas de los juegos que van a estar compatibles dentro de ellos tenemos al near replicant versión 1.22 13 sentinels de arger rim sit mayor civilization 6 star ocean de divining force star ocean integranes and fightless sniper ghost warrior contract 2 odin spear life and sear unpacking planet quest girl console edition this war of mine final coat gold punk contra rose corpse tales north kale of sea west of death pao patrol the movie adventure city of cults star ocean first departure air star ocean till all the time star ocean the last hope 4k y fhd remaster y en una de las grandes joyas de dragon crown pro así es todos estos son los juegos que constipulan o van a estar dentro de los juegos y el catálogo que se han sido confirmados para el playstation plus y el playstation extra y el premium para septiembre de 2023 que te parece la noticia realmente es interesante ya que muchos de los juegos son muy variados y muy impactantes realmente son y está peleando muy fuerte con el game pass ya que es algo muy importante dentro de los jugadores ya que han optado mediante a microsoft por esta alternativa que te parece todo esto se hacen toquen a mission y te caen en pro jale te puedes suscribir compartirme algún patrion de pues bueno te sigo trayendo más noticias del mundo de los viejos estás en toque mission y te caen en pro te mando un saludo hasta donde estés